Este lunes en Mundo Futuro. En las ciudades del futuro, los autos serán guardados en torres robóticas. Los trenes y los taxis se manejarán a sí mismos. Y tendrás más maneras de llegar a donde vayas que las que nunca soñaste. No te pierdas Mundo Discovery, Mundo Futuro. Este lunes 21 a las 8 de la noche, solo por FTV, totalmente bueno.